Muy buenas noches tengan todos ustedes, esta es parte de la información que otra de usted este lunes 28 de octubre en la edición sin presa digital del Sol del Centro, el diario al servicio de la región. La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes será enviada a la congeladora, a no existir las condiciones para ser discutida al interior del Congreso del Estado, el diputado promovente Guillermo Alanis de León de la Constitución Parlamentaria del PAN, reconoce que las reacciones adversas que usó la propuesta hacen imposible su análisis, enriquecimiento o modificación de la misma, ante lo cual tomó la determinación de no darle seguimiento a procesal. En más información, el gobierno del Estado a través de la coordinación de movilidad ha retirado de la circulación y sancionado a un total de 88 unidades de transporte urbano de pasajeros, por no contar con un permiso para obedecer el servicio a los usuarios como parte del proyecto integral de movilidad impulsado por el gobernador Martín Orozco Sandoval. En más información para ustedes, el vocero Comité de Cultura Nacional del PAN, Jalán de Rara Ávila, aseveró que no existe claridad en la reforma a la Ley General de Salud y del Instituto Nacional de Salud que impulsa Morena en el Congreso de la Unión con la criminalidad de desaparecer el Seguro Popular. Ello implica poner en riesgo la atención que reciben más de 300 mil aguasplandenses que hoy dependen de este esquema. En otro de cosas, más vigilancia y seguridad pública son las principales demandas de habitantes de colonias y fraccionamientos que conforman la capital del Estado, ante la cual se va a regular el esfuerzo en ambos rubros durante el ejercicio gubernamental de los próximos dos años, se lo señala la alcaldesa Tere Jiménez Esquivel. Para tener esta demanda serán adquiridas otras 160 patrullas, señala la Presidente Municipal. En información policíaca, se consume el subsidio número 149 en lo que va del año. Un hombre se colgó de un árbol en un hombre rural del municipio de Tepasalá. Su cuerpo fue descubierto por habitantes del lugar que caminaban por el sitio y se llevaron el susto de su vida. Y en los deportes, este domingo celebró una de las competencias pedestres más esperadas en el año, el Maratón Aguascalientes, donde 3,600 curadores le dieron cita para competir en el marco de las celebraciones por el Festival de las Calaveras 2019. En la categoría de 42 kilómetros, los curadores fueron Margarito Reyes, José Manuel Rivera e Ignacio Fraide Zúñiga. Encuente usted el detalle de esta y muchas más informaciones en la edición Sin Presa Digital del Sol de Centro de este lunes, 28 de octubre de 2019. Con su atención, muchas gracias, buen inicio de semana.